Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Señor, pueden sentarse. Queridos hermanos, miren lo que dice la palabra hoy. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, de eso depende toda la ley y los profetas. ¿Qué significaba cuando decían toda la ley y los profetas? Porque muchas veces vamos a escuchar eso. En eso se basa toda la ley y los profetas. ¿Qué significaba cuando Jesús hacía referencia a la ley y los profetas? Esto es importante para poder entender lo que los judíos estaban queriendo hacer con Jesús. Cuando ellos hablaban de la ley y los profetas, estaban hablando de todo el sustento de la fe judía. Para los judíos, todo el sustento de vida se basaba en la ley y los profetas. Díganle al que está a su lado. La ley y los profetas. Mire, en eso se basaban, de ahí se agarraban. Su vida se sostenía en la ley y los profetas. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo? ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo? La ley y los profetas, todo era más externo. Los profetas eran hombres movidos por Dios. La ley eran escritos inspirados por Dios. Pero sí entraba el ámbito humano en ambos lados. ¿Qué significa? Había imperfección en ambos. Mire, la ley fue inspirada por Dios, pero fue escrita por los hombres. Los profetas eran hombres inspirados por Dios. Al ser humano, y ser humano, esta parte, había imperfección. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay imperfección? Las cosas fallan. Cuando hay imperfección, las cosas fallan. Así que díganle al que está a su lado. Me vas a fallar. Y muchas veces, díganle, porque eres imperfecto, vuélvaselo a decir, me vas a fallar. Miren, entender esto es muy liberador. Porque a veces nosotros nos ponemos en una situación de... Queremos que todos sean perfectos. Nos ponemos en una situación muy rígida. Miren, y la rigidez. La rigidez es muy dañina, lastima. Una persona que vive muy rígida de la espalda, ¿qué es lo que sucede con las vértebras de la columna? Se van desgastando. Y cuando va al fisioterapeuta, el fisioterapeuta le dice, oiga, su vértebra es tan comprimida. Hay que descontracturarla. Por eso es que luego la espalda suena, crack, crack, crack. Y usted dice, ¡ah, qué alivio! Cuando uno entiende esto, uno se da cuenta de que lo humano falla. Lo humano nos va a fallar. Y quiera o no quiera, eso es un alivio, porque vivimos a veces siempre esperando que nadie nos falle, siempre esperando que sean los demás perfectos, siempre esperando que las cosas salgan bien, que nada falle. Y queridos hermanos, todo en esta vida falla. Peor en Bolivia. Peor en Bolivia, peor. Es interesante, ¿no? Cuando usted va a otro país y se sube al subterráneo y el subterráneo o el tren se atrasan 10 segundos, hay una vocecita, disculpen por el retraso, ya estamos saliendo. Miércoles, ¿no? 10 segundos. Y usted, se siente hasta respetado usted. Aquí en Bolivia, dos horas de retraso, nadie lo obligó a comprar su pasaje. Aquí nos van a fallar el doble, así que hasta ahí ya está peor. Esto nos ayuda a liberarnos mucho, ¿sabes por qué, queridos hermanos? Porque esta situación de rigidez es muy dañina. La gente se enferma. Hay matrimonios que se dañan por esta situación de rigidez, siempre esperando que el otro sea poco más y un ángel perfecto que nunca falle. Esto provoca mucha fricción, mucho daño. No existe esto. Los judíos estaban sostenidos por cosas que fallaban. Por eso es que ellos fallaron. Por eso es que ellos fallaron. ¿Y qué es lo que querían hacer con Jesús? Que Él también falle. Lo estaban probando para que Jesús falle. Y si Jesús fallaba, significaba que no era Dios. Miren, hermoso. Si Jesús fallaba, significaba que no era. Por eso es que lo probaban. Continuamente, usted va a encontrar en la Biblia que querían hacerlo pisar el palito a Jesucristo. Y es ahí donde Jesucristo perfecciona la ley y lo... ¿Qué es lo que perfecciona a Jesucristo? Y mientras los judíos le decían, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos a los profetas, ¿qué tienes tú? Jesús se la puso más difícil. Porque la ley y los profetas eran imperfectos. Así que Jesús le responde con algo perfecto. ¿Y qué es lo que les dice? ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Miren, los judíos se sostenían en la ley y en lo... Y eso era ímper. Y Jesús se la pone más difícil porque le dice muy bien. Ahora yo les doy algo mucho más grande. Algo que sí es perfecto. Amar a Dios. Y al... A ver, sosténgase de eso. Ame a Dios, sosténgase a... Ame a Dios y diga... A... A... Oye, ¿ustedes no disfrutan de amar a Dios? Ábrelo. A ver, agárrese. Sosténgase de Dios. Sosténgase de Dios. A... Ame a Dios. A... Déjese amar por Dios. A... Ame al prójimo. Esta es la que no le gusta a la gente. Ya quiere agarrar al del lado así del cuello, ¿no? A... Jesús se las pone más complicadas. Muy bien. Les voy a dar algo mejor. Amar a Dios. Y amar al... Prójimo. ¿Y por qué, queridos hermanos? Porque ahí está... Algo... Que verdaderamente nos exige perfeccionarnos. La ley y los profetas nos ayudaban a mejorar. Claro. Todas las enseñanzas de los profetas son hermosas. Usted lee a los profetas en la Biblia y usted escucha cosas maravillosas. Usted incluso queda encantado de escucharlo a los profetas, cómo amaban a Dios y las frases que salían de su boca. O sea, incluso cuando uno lee al profeta Oseas, ¿no? Mucha gente no le gusta leer al profeta Oseas porque Dios le puso las cosas muy duras. O sea, ¿usted sabe lo que pasó con el profeta Oseas? O sea, que no sabe nada. ¿Sabe lo que le hizo Dios al profeta Oseas, no? O sea, ¿se la puso fea Oseas? ¿Sabe con quién lo hizo casar al profeta Oseas? O sea, que no leen ustedes. Como una prosti... Miren, los hombres somos amargos de orgullosos, ¿no? Amargos de orgullosos. Hay noviazos que no duran porque cuando el muchacho viene y le dice, ¿y cuántos cortejos tuviste? Claro, y la chica, ¿cómo vente tú, eh? Se acabó el noviazo. Porque los varones son bien orgullosos. Hay varones que en la luna de miel... Le dicen, ¿con cuántos antes que yo? Y llegan de la luna de miel y se separan. Imagínense, Dios al profeta Oseas lo hizo casarse con una. Imagínense Oseas saliendo por Santa Cruz. Famosa, miren, esta mujer famosa. Saldría de gorra, de gafa, con el calor, con chaqueta negra. Miren, lo que enseñan los profetas es hermosa. La ley es hermosa. La ley es algo precioso que Dios ha dado al pueblo, pero solo lo ayudó a mejorar. Y como solo lo ayudó a mejorar, ese pueblo no se exigió perfeccionarse. Y es por eso que hasta ahora tenemos este gran mal en nuestra vida, en el cual nosotros creemos que porque decimos que somos cristianos, ya somos buenos y no basta más nada y no necesitamos más nada. Dios se las puso peor a los judíos. Si ustedes dicen que aman a Dios, que son maestros de la ley, que conocen a profundidad a los profetas, muy bien, con eso que dicen que saben, amen a este pueblo. Porque se olvidaron del pueblo, se olvidaron de la gente, se olvidaron de las necesidades. La primera lectura de quienes habla, o sea que no escucharon. De la, de los, y de los pobres. De la viuda, de los huérfanos y de los, porque eran los más desvalidos en ese tiempo. Imagínese ser viuda en medio del desierto. No tener quien te ayude a buscar el alimento, a trabajar, esa tierra dura, hacer las cosas. Imagínese, era lo peor, era una mujer que estaba totalmente perdida, porque no iba a poder sobrevivir. Imagínese ser un huérfano en medio del desierto. Imagínese ser pobre en medio de la nada. Eran los más desvalidos. Así que Dios ya se preocupaba desde el Antiguo Testamento por el prójimo y le enseñaba a su pueblo, no se olviden de ellos, porque si ustedes son injustos, cuando ellos clamen a mí, yo los voy a escuchar y ustedes están fregados. Miren, interesante. Cuando ustedes le hagan daño a ellos y ellos clamen a mí, ahí se fregaron por olvidarse de los más necesitados. Se perdieron en su bobería, gastaron en tonteras, en cosas que no tienen importancia, en vez de compartirlo con aquel que está clamando a mí por un plato de comida o por un lugar de trabajo. Ustedes se lo gastaron en vez de ver a aquel que lo necesitaba. Yo me acuerdo cuando fui una vez a predicar a Estados Unidos y había muchos jóvenes y todos estos jóvenes venían y me decían, oiga Padre, predique para que seamos misioneros. Oiga, yo me elegiré cuando me dijeron para que seamos misioneros. Yo pensé que ellos querían salir a evangelizar por Nueva York, por Nueva Jersey, yo pensé que ellos querían eso. Y me decían, queremos ser misioneros en el África, Padre, porque hay mucha gente muriéndose de hambre. Cuando me dijeron eso, yo dije, ah no, estos no saben ni de qué están hablando. Todos estos chicos que se me acercaron para ser misioneros en África, eran latinos. Y querían ser misioneros en África. Y yo les digo, oiga, ¿cómo quiere ser usted misionero en África si es que hay varios de su país que no tienen ni qué comer, que no tienen un trabajo, que no tienen un lugar, y ustedes quieren irse hasta África para ser misioneros? Es cuando aquí varios se están muriendo, es como cuando los bolivianos comienzan y salen en la foto. Sí, se fueron para ayudar médicamente a Haití, a Filipinas, no sé qué más. Oiga, ni médicamente usted puede ir a la Villa Primero de Mayo, a los lugares más alejados. Y se quiere ir a Haití, se quiere ir a África, a todos lados, cuando aquí tenemos un montón de gente. En Perú, ¿cuánta gente en San Juan de Lurigancho se muere de hambre, mi hijita? Y se quieren ir a misionar a la África cuando aquí los tenemos. Por eso, queridos hermanos, que andamos mal, y la sociedad está mal y el mundo está mal. ¿Sabe por qué? Porque decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. Por eso es que no mejoramos en nada. Dios le estaba dando la respuesta a su ceguera. Dios le estaba dando respuesta a su egoísmo. ¿Quieren perfeccionarse? Muy bien. ¿Quieren ser verdaderos maestros de la ley? Muy bien. ¿Quieren ser gente sabia? Muy bien. Amen a Dios, pero también amen a su... Y no tiene que irse a África para amar a su prójimo. No tiene que irse a África para amar a su prójimo. Yo me pregunto algo que va a sonar muy descabellado. Ahora, ¿a dónde están llevando a los chicos que iban a Teresa de los Andes? Ustedes saben que este hogar Teresa de los Andes se cerró. Y los chicos que llegaban a este hogar Teresa de los Andes eran chicos que tenían muchos problemas mentales o que nacían con enfermedades muy raras. Y ahí les cambiaban los pañales todos los días. Ahora que está cerrado, ¿a dónde están llevando a estos niños? ¿A dónde? Porque cada vez están cerrando más estos hogares. Cada vez hay menos lugares donde pueda usted llevar a un niño que quedó huérfano. ¿A dónde los están llevando? O por último, les pregunto, ¿dónde están llevando a los niños que el padre Alfredo residía antes? Ustedes saben, murió el padre Alfredo. Ahora los que él crió, muchos se avivaron y se están adueñando, o se están peleando en los terrenos que él tanto trabajó por levantar para que el niño llegue a ese lugar. ¿Dónde están llegando todos esos niños? ¿Y sabe qué? No nos preguntamos porque estamos pensando, no, es que mi próximo viaje a Cancún tiene que ser una maravilla. No, es que mi próxima salida tiene que ser una maravilla. No, es que mi próximo no sé qué tiene que ser... Mientras usted se preocupa en bobera y gasta en bobera. Aquí tenemos un montón de huérfanos, de viudas y de pobres que no tienen con qué vivir. La perfección del hombre, sí, queridos hermanos, solo puede ser por este camino, no hay otro camino. El que quiere llamarse maestro o persona sabia en esta vida, tiene que amar a su prójimo. Y si tú te amas tanto para comprarte una camisa de 700, de 500, de 300 dólares, ¿por qué no amas así a tu prójimo? ¿Por qué no amas así a tu prójimo? Si tú te amas tanto para comprarte una manilla, ay sí, esta simboliza a mi amiguita del colegio, cuesta 400 dólares. Este otro redondito simboliza a mi prima, porque siempre tuvimos un vínculo especial con mi prima, cuesta 250 dólares. Este otro redondito, ah, cuando salió esa manilla de Pandora, yo decía, qué buen nombre que le han puesto. Usted sabe lo que es la caja de Pandora, ¿no? No sabe, por eso es que no le da miedo meter la pata. Ay, mijo, ¿qué es la caja de Pandora? Usted se acuerda, ¿no? ¿Qué era? Hable fuerte. Salieron un montón de males. Y usted se compra la mandilla de Pandora. Un montón de males, cuando podría ser un montón de bienes a tantas personas. Y cuidado. Cuidado, no le estoy diciendo, sea asistencialista. Cuidado, eso no sirve. Eso hizo mucho daño también a Bolivia. Cuántos misioneros llegaron y regalaban todo. Ay, los pobres, démosle todo, construyámosle casas, démosle comida, démosle todo. Ay, los pobres, ya se murieron todos esos misioneros y los pobres siguen siendo pobres. No le estoy diciendo, seamos asistencialistas, porque eso es un peor error que podemos hacer. Cuando uno piensa en su prójimo o en sí mismo, así como yo quise estudiar y saqué una carrera, yo quiero que mi prójimo también estudie y saque una carrera. Así cuando uno piensa en sí mismo, que quiere un buen trabajo, usted piensa en su prójimo para que también busque un buen trabajo. De eso se traza. Esa es la perfección que Jesucristo quiere para nosotros. La perfección que Jesucristo quiere para nosotros es amarlo a él, sobre todas las cosas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo quiero un buen trabajo, muy bien, también eso quiero para mi prójimo. También eso quiero para los demás. Yo quiero darme un buen banquete, muy bien, también eso quiero para los demás. Que saboreen algo que tal vez nunca van a saborear y que aprendan a desearlo y a mejorar su vida para salir de la miseria en la que están. Esa es una de las grandes diferencias entre los domínicos y los franciscanos. Si hay franciscanos se van a enojar conmigo, pero no les puedo dejar de contar esto. San Francisco, su misión siempre fue con los pobres. Y está bien, hay que preocuparse por los pobres, pero recuerden, sin ser asistencia, díganle al que está a su lado. Hay que preocuparse por los pobres, pero sin ser asistencia. Y San Francisco se dedicó a los pobres. Así que, sí, juntemos ropa para los pobres y llevamos un montón de ropa para los pobres. Cada año que hace frío, ¿qué meses son los que hacen más frío? Muy bien. ¿Se acabó el frío en los pobres? Al siguiente año, otra vez. Al siguiente año, llevemos comida para los que tienen. Al siguiente año, llevemos comida para los que tienen. Pero los que siguen teniendo hambre, y siguen teniendo hambre, y siguen teniendo hambre, es porque no entendieron que era para sacarlos de esa su pobreza. Y si yo no hice nada para hacerlos entender, los hundí más en su pobreza, en vez de sacarlos de su pobreza. Porque les di todo, y no los empujé a valorar todo lo que tienen, o la nada que tienen, para seguir buscando mejorar esa nada. Santo Domingo, el fundador de mi orden, se diferencia de San Francisco por eso mismo. Santo Domingo también vio la pobreza que había en su tiempo. En los tiempos de Santo Domingo, en los tiempos de San Francisco, había mucha pobreza, y había muchas enfermedades, porque Europa era muy cochino. Recuerden, así como los videos esos, que cuando usted iba al baño, antes pues no eran los baños que usted largaba el agua. Claro, uno se imagina que la vida ha sido como la tenemos ahorita. Usted aprieta un cosito, se hizo la luz. Usted aprieta un botón, y se enciende la pantalla. No, en esos tiempos, los baños eran unas cosas que usted agarraba por la ventana, y si pasaba alguien abajo, fregado. Todo su almuerzo, lo conoció su vecino. Imagínese, abrían la ventana ahí. Y el que estaba pasando. ¡Faltó sal! Puede ser. Por ahí estaba botezando. Imagínese, la rata, la mosca, los gusanos, todo, como era Europa. La gente moría enferma por tanta contaminación que había. Así que San Francisco se dedicó a los pobres. Santo Domingo vio la pobreza y dijo, no, no puede ser. Vendió sus libros que eran caros para alimentar a los pobres. Pero luego se dio cuenta que al mismo que le dio alimento para que pueda comer ese día, al mes siguiente seguía pidiendo alimento. Así que Santo Domingo cambió eso y ¿sabe qué fue lo que hizo? Comenzó a predicar. ¿Para qué? Para que esos pobres cambien de menta. Hágale así en la cabeza al que está a su lado. Toc, 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 toc. Hágale. Si suena hueca así, es culpa del del lado. Golpele. Toc, 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 toc. ¿Quién es? Va a preguntar. El que te va a sacar de tu pobreza, diente. Santo Domingo hizo lo contrario. Comenzó a predicar para que la gente cambie su mentalidad. Ahora, es interesante cuando uno crece en un hogar donde ve todo negativo, ¿no? Cuando uno crece en un hogar donde ve todo negativo, cuando usted crece y le dicen, hay que hacer esto, ay, no, 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 es mucho riesgo. ¿Se ha dado cuenta? Cuando una persona crece en un hogar donde todo es negativo, cuando está en la universidad, cuando está buscando trabajo, cuando está queriendo hacer algo o emprender algo, y le proponen una cosa, dicen, no, 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 no hay mucho riesgo, no. ¿Por qué? Porque desde niño, sus esquemas mentales siempre fueron negas. Siempre hubo esta palabra, es muy difícil, es muy arriesgado. En cambio, cuando uno crece en un ambiente familiar, donde son gente arriesgada, gente que se anima, gente que emprende, gente que avanza, le proponen algo y dice, hagámoslo, hagámosle, métale, vamos, arriesguemos, proveemos, algo va a salir. Nunca ve lo negativo. Claro, primero saca cálculos también. Lo mismo pasa con la mentalidad de la gente. ¿Y sabe qué? La mayor pobreza que tenemos en Bolivia es... es... aquí. La mayor pobreza que hay en Bolivia es... aquí. Dígale al que está a su lado. Tu mayor pobreza está... aquí. Las pobrezas más grandes de tu vida están... aquí. Los pensamientos más pobres que tienes están... aquí. Y Dios quiere perfeccionarte. Dígale. Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere sacarte de esa miseria. Y por eso es que una forma de sacarnos de la miseria, queridos hermanos, es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú mejoras, tu prójimo también mejora. Cuando tú aprendes a ser mejor, también aprendes a enseñar al otro a ser mejor. Dígale al que está a su lado. Quiero que seas mejor. Que te peines mejor. Que te bañes mejor. Porque hueles agrio. Esto es interesante. Y uno comienza a ser... mejor. ¿Se acuerda cuando íbamos al kinder? Nos revisaban las uñas al entrar, ¿se acuerda? Bueno, al que no le revisaron, le aseguro que tiene las uñas negras. Cuando íbamos al kinder, la profesora, ¿qué es lo que hacía? En fila todita las ñoñingas así. ¡Levante su mano! Pase. 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 Y al que venía con las uñas negras, ¿qué le hacían? Oye, ese kinder era muy agresivo y es la verdad. No. Ese era el pipieta, ¿no? Cuando no venía con la uña cortada, llamada a los padres. No le cortó la uña a su hijo. Y llegaba el papá y la mamá con la uña así de negra. Y uno aprendía a llegar con las uñas. Y cuando uno veía que su uñita se ensuciaba, ya le daba hasta vergüenza, ¿no? Hasta ahora, no sé si ustedes, tal vez ustedes no, pero hasta ahora yo veo una uña que... ¡Ay, carajo! Hasta que se acababa. Y se desespera porque usted sabe que eso desde niño te enseñaron de que era algo incorrecto. mejoraste. Y es tan incorrecto y no es porque te hayan impuesto algo. Cuando uno tiene las uñas negras, está lleno de bacterias. Así que cuando usted come algo con las uñas negras y se lo mete a la boca, ¿qué está haciendo? Se está metiendo toneladas de bacterias al estómago. Y luego dicen, ¡Ay, por qué mi hijo andará mal del estomaguito! Dios, ¿por qué? Y Dios te mira, ¿por qué no usas el corta uñas cochino con tu hijo? Fácil es decirle a Dios todo, ¿no? ¿Por qué Dios mi hijo tiene infección? Porque vos no lavas bien los platos, cochina. Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere perfeccionarnos. Y en esa perfección ayudamos a perfeccionar a los demás. A mí me gusta ir por la calle y ver cómo actúa la gente. Y de verdad que cada vez está peor la gente. ¿Dónde estaba que estábamos? Atrás de un micro. No sé qué fuimos a ver. Y botaron un montón de basura por la ventana. Y yo, ¡Aaah! Me iba a convertir en gol. ¡Qué gente cochina! Aquí a Fernando lo traté. Donde se escondió Fernando. Y ella se escondió Fernando. ¡Oiga! ¡Deje de ser pues cochino! ¿Cómo es eso de abrir la ventana y toda su basura? ¡Aaah! Y después su hijo abre la ventana y... ¡Aaah! Eso es ser cochino, querido hermano. Y los hijos ven y hacen lo mismo. Y fuera de eso, las madres, como si estuvieran haciendo una gran labor, agarran la basura y los hijos, abren la ventana y ¡plah! Y el hijo... Levante la mano. ¿Quién tiene bolsillo en los pantalones? Ahí metan su basura, cochino. No le enseñen cochineras a sus hijos. O como cuando van manejando... ¡Desgraciado! ¡Inútil! No digo más palabras. Y su hijo va escuchándolo y crece... ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! Y orgulloso se siente el muchacho. Igual que mi papá. Sí, hijo. Igual de desgraciado. Dios quiere perfeccionarnos, querido hermano. Y cuando nos dejamos perfeccionar, los demás también aprenden. Así se crea la cultura. Una buena cultura. Y Bolivia, culturalmente, está una basura, querido hermano. Pero es porque nosotros hemos hecho de Bolivia un vaso... Dígale al que está a su lado. Si las calles están sucias, es por tu culpa. Porque la gente sale por la calle y dice... ¡Ay! ¡Estos que no levantan la basura! Oiga, ¿quiénes son los que más botan basura en la calle? Para que haya basura en la calle, ¿quién es el que la bota? ¿Quién es el que la bota? A mí me gusta, porque aquí en la mansión... Los padres de verdad pensaron cosas muy lindas. Usted ve unos árboles frutales que casi ya no hay. Yo no sabía que este de acá era un árbol frutal, el que está fuera de los confesionarios. Yo decía, ¿por qué se pelean tanto? Yo pensé que era por la fila de confesiones. Bueno, también se pelean por eso. Pero la otra vez eran peleándose porque caían las guayabillas. Yo decía, ¿por qué se pelean? ¡Ay, padre! Es que ya no hay de esto, ya es rico. Y verdad, como la disfrutan ahí, hasta se confiesan mejor después de comerse una guayabilla. Y a este lado hay un guapurú dulce. Allá hay otro guapurú dulce. Y allá a la entrada hay un guapuruzango así. Un arbolazo de guapurú. Ya no es planta, es árbol, es enorme. ¿Qué cosa más dulce? ¿Y para qué le estaba hablando de eso? ¿Qué le dije antes? ¡Cochino! No, no era eso. Eso fue antes, ¿no? ¿Por qué le estaba diciendo eso? ¿Por qué le estaba diciendo eso? Yo digo, los padres cuando sembraron eso, lo hicieron porque ellos pensaban que esto era como una plaza que la gente podía venir a sentarse, sacar frutos y todo eso. Pero qué pena, yo creo que el padre querida, ni él debe estar así. Sacándose los cabellos gloriosos de su cabeza. Y diciendo, ¡qué gente cochina! Se come mi guapurú. No es capaz de compartir, porque la gente no viene y come con cinco o diez guapurú. Usted se llena aquí, la gente se saca, se mete en el bolsillo, se mete en la bolsa, se lleva a su casa y se olvida que hay otros que vienen a comer. Y luego, la pepa, en vez de ir al basurero, que está a cinco pasos, por donde la gente camina. Y después decimos que somos cristianos católicos. No somos, hermano. Porque no nos hemos dejado perfeccionar por Dios. Y todos nuestros actos reflejan quiénes somos. Dígale al que está a su lado, todos tus actos reflejan quién eres, dígale. Cada vez que escupes en la calle, es porque así vives. Cada vez que botas basura, es porque no te interesan los demás. Cada vez que gastas en tonteras, es porque no sabes que hay otros que se están muriendo de hambre. Eres un egoísta, no eres un cristiano. Querido hermano, Dios quiere perfeccionarnos. Es parte de nuestra fe. No puede haber fe sin moral. ¿Qué significa? No puede haber fe sin actos. Y los actos reflejan quiénes somos. Yo quiero reflejar que soy un cristiano con mis actos. Y quiero que los demás entiendan que soy cristiano, que soy sacerdote con mis actos. Pero, querido hermano, usted no me la venga a charlar de que es cristiano. Si está ensuciando las cosas o los lugares donde está. O está tratando a los demás, menospreciándolo, o humillándolo, o no dándole parte de lo que puede hacer que ese día tenga el estómago lleno. Si he entendido que debo amar a Dios sobre todas las cosas, también tengo que amar a mi prójimo. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y juntos vamos a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso.